La verdad que fue un excelente fin de semana largo, si nosotros comparamos con los anteriores tuvieron el mismo nivel de ocupación, pero de los fines de semana largo de noviembre ha sido el mejor en muchos años, entonces creemos que se empieza a reactivar ya con el fin de semana largo de octubre y este Entre Ríos sigue siendo una opción muy interesante para toda la gente de Argentina y bueno, se viene posicionando entre el tercer y cuarta provincia, entendiendo que estamos en un lugar muy bien ubicado estratégicamente, pero también con todos los servicios que tiene porque los parques termales trabajaron casi al 100%, diversos eventos deportivos, culturales y eso hace que ese valor agregado que tiene la provincia se pueda disfrutar y además que también ayudó el clima, un clima veraniego que hizo que muchos parques termales habiliten sus piscinas de agua fría y entonces se pudo disfrutar plenamente de este fin de semana largo. ¿Qué localidades han sido las más visitadas? Bueno, según la encuesta a nivel nacional, Federación y Gualeguchú fueron los destinos en cuanto a más cantidad de personas y de ocupación pero también Colón, Villa Elisa, también Victoria, Paraná que también tuvo casi una ocupación plena. Creemos que de los 25 destinos que tenemos turísticos han trabajado a pleno. Nosotros tenemos una ocupación del 95%. Sebastián, ¿y se puede saber cuánto gastaron en la provincia al venir los turistas? Bueno, la Cámara tiene un gasto diario de 2.500, 2.800 pesos promedio, por supuesto que aquellos que se alojaron en hoteles de mayor categoría llega casi a 4.000 pesos por persona, pero nosotros tenemos un sistema turístico de cabañas que es de 4 personas promedio, entonces nosotros creemos que para dormir teníamos un promedio de 6.000, 8.000 pesos y más la comida. Mucha de esta gente no visita restaurantes, sino se cocina en su propio búngalo porque tienen esa calidad de servicio, tienen todo el sistema como para generar su gastronomía y bueno, algunas salidas. Pero estamos hablando de un promedio de 2.800 pesos aproximadamente por persona durante 2,5 días. ¿Y a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional también fue récord en cuanto a fin de semana largo comparado con los de noviembre de años anteriores. Veníamos un promedio de un millón de turistas que visitaban la Argentina y en este caso se movilizaron 1.390.000 y otros 2 millones y pico de excursionistas, o sea, ¿qué significa? De gente que va 100, 200 kilómetros a la redonda de cualquier destino sin pernoctar, sin hacer noche de hotel y eso generó 11.900 millones de pesos en las economías regionales que se ha inyectado en la economía de la Argentina.